Pásate aquí, yo estoy casi seguro de que no, además levantó, no sé que ya levantó. ¡Javi! ¡Ayudase aquí! ¡Javi! ¡Javi, para! ¡Ya, ya, ayudase aquí! ¡Abra, abra, abra! ¡Que no gire, que no gire, que vean la pelota! ¡Que no gire! ¡Sí, sí, sí! ¡Abra, abra! ¡Quieto, Ángel! ¡Ángel! ¡Ancho, ancho! ¡Quieto, no ya! ¡Quieto, no ya! ¡Intermedio! ¡Ahora júntate y saca el árbol! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Upa! ¡Dale, dale, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero de la zona, pero de la zona! ¡Cara la rana con Roy! ¡Javi! ¡Ey, más! ¡Cuidado! ¡Seca la línea, hostia! ¡Cuidado! ¿Qué tal? ¡Ahí estás mejor! ¡Sí, al sol, la calma se va a tomar, por favor! ¡No, hostia! ¡Pero espera! ¡No, no, tranquilo! ¡Pero hay crema! ¡Sí! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Mira, eh! ¡Solo! ¡Eh! ¡Ya estamos, aquí ya estamos acostumbrados!